Nosotros somos los mensajeros de Dios enviados para predicar el Evangelio. Nosotros somos cartelos. La palabra de Dios es la carta la cual nuestro jefe nos ha pedido que la entreguemos. Es un mensaje muy importante para las personas porque lo necesitan. Porque el pecado es como cadenas y está como envuelto en una almohada. Entonces parece que es cómodo pero no. Entonces en la carta hay unos consejos para que quiten las cadenas de los almohados. Amén. Amén, amén. Llevar el mensaje es duro porque a veces está lloviendo, hace frío. Hay tormenta y cuesta levantarse. Hay sueño, pereza. Pero no importa porque tenemos, bueno, hay que esforzarse para vencer. Amén. Y poder ir a por las personas que están como nosotros estuvimos algún día. Amén. Amén. Tenemos un premio que es, en el caso del cartero, es el sueldo que trabaja para recibir ese sueldo. Nosotros recibiremos nuestra recompensa cuando lleguemos al cielo. Amén. Y aquí nos tenemos que esforzar para servir a Dios y predicar su palabra. Amén. Nosotros somos salvos porque alguien vino y hizo lo que tenía que hacer. Amén. Y alguien que era salvo compartió el mensaje que a él le habían dado. Siguió como con la cadena. Se lo compartieron y ahora a él le tenía que compartir. O lo que hacen ahora mucho en internet, en WhatsApp, en Instagram, que te mandan a una cadena y se la tienes que mandar a otra, que mandas a la misma persona. Pues entonces a nosotros nos llega el mensaje y nosotros tenemos que farcirlo por el mundo. Amén. En el versículo 16 dice que el que creyere, fuere bautizado, pero más el que no creyere, será candidato. Y no queremos que las personas del mundo se las arrastre del diablo. Predicamos para que esto no suceda. Amén. Usted le da gracias a Dios porque alguien a usted le predicó. Amén. Y muchas personas aquí en San Javier podrán decir lo mismo, que alguien de la iglesia vino y les predicó el Evangelio y lo testificarán en el altar sirviendo a Jesús. Amén. Eso es lo que queremos. Vamos a leer en Mateo 10, 5 al 8. 10, 5 al 8. 10, 5 al 8. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Ah, lo voy a leer yo y ustedes lo siguen. A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo. Por camino de gentiles no vayáis y en ciudades amaritanos no entréis, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar de cruzos, resucitad muertos. Echad fuera demonios, de gracia recibisteis. Sanad de gracia. Amén. Sanad. Aquí lo pone de nuevo y en muchos capítulos de la Biblia nos habla de lo mismo. Tenemos que predicar el Evangelio, la triatura. El reino de los cielos se ha acercado. Dios está pronto a venir y hay mucha gente que aún no le ha entregado su vida a Dios. Muchos saben que existen, pero no le hacen caso. Otros piensan directamente, los que se dicen llamar ateos, piensan directamente que no existe. ¿Y Dios? O sea, a mí me ha caído el mismo. A mí Dios, nada. Dios no existe. Y otros, ya lo dije, que saben que existe, pero no hacen lo que tienen que hacer. No le hacen caso a su palabra. Amén. De gracia recibisteis, dad de gracia. Gracia, como lo ha dicho muchas veces el pastor, significa. Regalo inmerecido. Amén. Regalo inmerecido. Amén. Dios nos regaló la salvación y tenemos que ser agradecidos por lo que sentimos, que también lo puedan sentir las personas perdidas. Amén. Amén. Amén, Dios. Si no quieren buscarlo, porque ya están buscando mucho, pero... Isaías 61. Isaías 61. Gracias. Alavance. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me anunció Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. No, y el 2 y el 3. Miren, más textos del evangelismo, porque la Biblia pues tiene bastantes textos del evangelismo después de que Jesús murió. Dios necesita que sea predicado su evangelio en todo el mundo. En el primer texto, Dios les dijo a los 12 que fueron por todo el mundo y predicarán su evangelio a toda criatura. Y este mensaje también es para nosotros, tanto como los 12 y para nosotros, porque nosotros también somos discípulos de Jesús. Prediquemos el evangelio, y también lo digo por mí. Animosnos para siempre dar las buenas nuevas de salvación a las personas del mundo. Hay veces que, pues, como que sientes, yo creo, a ver, pero, a ver, el que se abrimece delante de los hombres, yo me abrimece delante de mi padre. Y a veces, pues como no, pero hay que esforzarse por predicar, porque nosotros somos hijos de un rey. Los estamos invitando a que ellos también sean príncipes. O sea, no es nada malo. Dios es un rey y nosotros somos hijos. Eso significa que somos príncipes porque se han aburrido a nosotros. Amén, amén. Prediquemos algunas nuevas de salvación a las personas del mundo. Porque así como un día que usted necesitaba que alguien le predicara, y llegó a usted el mensaje que cambió su vida, prediquemos para que las demás personas también Dios les cambie la vida. Porque hay mucha gente droga adicta, como en la prescripción de otros que ha... Como las personas que han cerrado, y la hermana Vilma, son alcohólicos, hay mucha gente que está perdida en la ansibia, en todo ese tipo de pecados. Y Dios, pues, quiere salvarlos, pero ellos no se dejan, porque como lo dije antes, sienten que están cómodos cuando la almohada. Esa almohada, pues, pesa bastante. Y como que les va dañando la columna. Y la columna es la parte más importante de eso, un poquito de la cabeza. Entonces, ese peso como que les va dañando la cima, así y así, y necesitan que la cadena salga afuera. Pero ellos piensan que es cómodo. O sea, la almohada es tan cómoda y ya está. Pesa, pero es cómoda. Y al final, pues, acaba siendo lo malo. Para la vida. Pero después van al médico, se quitan el peso de encima y en un tiempo se van, ¿cómo se llama esto? Terapia. Sí, terapia. Y entonces vuelven a ser personas con la espalda recta y entonces ya tienen una vida sana delante de los ojos del dios. Aunque dejar de pecar es imposible. Porque somos personas. Y del polvo somos y del polvo lo traemos. Pero nos tenemos que esforzar por también dar ejemplo con, pues, con, además de con la boca, con nuestras acciones. Y lo digo por mí también. Porque tengo que dar también ejemplo en mis acciones y también hablando. Porque no puedes decir a... Imaginemos que soy un padre. No le puedo decir a mi hijo. Que... Que... No sé, que nunca... Que nunca beba y yo estoy todo el día... Todo el día que los cervejas y todo eso. Entonces ellos, pues, miran el ejemplo del padre. No sé, hablo del padre, pero somos cristianos y pues tenemos que dar luz a toda la gente que hay fuera. Yo les bendiga. Espero que los hayan sabido. De algo de la América. Porque están bien. Amén. 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 Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias al Señor Jesucristo por este jovencito. Amén. Me da mucha alegría verlo anunciando el mensaje del Señor. Tiene 13 añitos. El segundo mensaje que él da, pues, es demasiado para él. Pero yo sé que Dios va a ser de un verdadero predicador. Amén. Y nadie puede decir que aquí somos profesionales. Así es. El que aquí en el altar se cree profesional, yo creo que está fuera de Dios. Así es. Aquí nosotros somos muy poquiticos. Aquí el único que tiene poder, el único que puede hacer las cosas es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y por eso da temor estar aquí, hermanos. Por eso da temor estar aquí en este lugar. Pero que el Señor Jesucristo nos ayude, hermanos. Amén. Está claro el mensaje. Y aunque no fue un mensaje muy largo, no fue de una hora, ni nada por el estilo. Yo creo que las palabras fueron directas. Tenemos que evangelizar. Hemos recibido de gracia, dimos de gracia. Hemos recibido un regalo demasiado grande que nosotros no nos merecíamos. Así como alguien se esforzó porque nosotros saliéramos del mundo de donde estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, esforzémonos también nosotros. Porque este mensaje llegue a los que están perdidos. ¿Alguna vez nosotros no contemplábamos el estar aquí? ¿Alguna vez no contemplábamos nosotros para nada en nuestra mente, ni en nuestros propósitos, el estar en una iglesia adorando a Dios? Eso era aburrido. Eso era monótono. Eso era algo extraño. Eso era algo raro. Algo que no tenía sentido porque estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado hace que la persona se sienta muy cómoda, como decía el predicador. Hace que la persona se sienta muy cómoda dentro del pecado. Pero sabemos que el final de él es la muerte. Entonces, tenemos que luchar, esforzarnos porque las almas salgan de allí. Llevemos el mensaje y no nos cansemos. No importa que nos fatiguemos. No importa que ahora empiece la calor. Vamos a llevar el mensaje con calor. Antes lo llevábamos con mucho frío, ¿verdad? Ahora vamos a llevarlo con mucha calor, porque en el invierno las almas que mueren sin Dios se condenan. En verano las almas que mueren sin Dios se condenan. Y no hay justificación porque era verano o porque era invierno, porque hacía mucho frío o porque hacía mucha calor. Solamente el Señor Jesucristo dijo, Y hacer discípulos a todas las naciones, amén, bautizándolos, porque si no se bautizan, no tienen salvación. Y también dijo, a la verdad la miez es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad pues al Señor de la miez que envíe obreros a su miez. Y cuando estamos hablando de esos obreros, no piense usted que es uno que va a ir al ministerio. Ah, no, aquí no hay nadie para enviar a la misma gente a predicar el Evangelio. Todos nosotros somos obreros de nuestro Señor Jesucristo. Él nos compró con su sangre santa y gloriosa y por esta salvación tan grande que hemos recibido, no tenemos forma de pagar con voz y con alegría, llevar este mensaje a los que están necesitados. Entonces que el Señor Jesucristo nos ayude. Que Dios nos dé las fuerzas, nos dé la sabiduría, que nos dé ese ánimo dentro de nuestro corazón y ese entendimiento, ese corazón entendido para saber que tenemos que esforzarnos para llevar este mensaje de salvación a todos los que necesitan. Gente perdida en las drogas, gente perdida del alcohol, gente perdida del vicio, gente endemoniada matando a las demás personas, gente mirando como procuran el mal para los demás. Y el único que los puede sacar de esa situación es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje de salvación que vino para salvar a los perdidos es el único que les puede cambiar a ellos el rumbo para que no sigan pecando, para que el pecado a cada persona que le llegue, en esa persona se acaba el pecado y esa persona que deja de hacer mal, también a su vez es recibida en el reino de los cielos. Entonces hacemos dos labores, luchamos porque el mal desaparezca y nos esforzamos para que las amas puedan entrar en el reino de los cielos, porque eso es lo que hace la persona que entra al reino de los cielos, deja de hacer lo malo. Que el Señor Jesucristo obre poderosamente en la iglesia de San Javier, que muchas almas sigan llegando a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que sean muchas las almas que nosotros podamos ministrarles la palabra de Dios, pero oremos, clamemos a Dios, ayunemos, no nos cansemos de hacer la obra del Señor, porque a su tiempo cegaremos la vida eterna. Devolver la alabanza al Señor Jesús, vamos a estar de pie y gracias al Señor.